TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Ministerio del Medio Ambiente suspende construcción del túnel de Oriente Gobierno Nacional asegura que hacen falta estudios para determinar verdaderos impactos ambientales de la obra Profesores de colegios oficiales de Bello entran a paro, no les han pagado la mesada de diciembre Rama Judicial comienza el año con un déficit de un billón de pesos Regresa la normalidad a Bellavista tras el acuerdo logrado entre internos y el INPEC Este video muestra que empleado de Satena no fue atracado dentro de Lola Guerrera Costos de energía y gas aumentaron por encima de la inflación revela estudio En algunos estratos las tarifas se multiplicaron por 10 Hecha la ley, hecha la trampa Están utilizando un aerosol y una lámina de plástico para evitar las fotomultas Tránsito asegura que no sirven y advierte que usarlos acarrea sanciones económicas y penales Licencias de conducción seguirán vigentes hasta tanto el ministerio reglamente el cambio Advierte Tránsito de Medellín 20 huevos más en promedio se comieron los colombianos el año pasado Desde hoy cualquier empresa o persona puede crear su propio dominio en internet En deportes, Jonathan Estrada llegó a hacerse cargo del mediocampo del independiente Medellín Un antioqueño es el nuevo director de Col Deportes Selección Colombia de Pesas inicia preparación a Juegos Olímpicos en Medellín Y más adelante en el postre, en estos últimos días de vacaciones, diviértase en el Parque Norte Además, la moda en esta temporada escolar Y nuestros recomendados, Dios espero